No puedo vivir sin ti Si no estás conmigo, solo adiós Le pido que tú vuelvas sin lamentar El tiempo que perdimos tú y yo Rompiéndonos el corazón Pasan días y no puedo vivir No puedo vivir sin ti Desde que te fuiste nada es igual Nada puedo hacer sin ti Yo te necesito solo a ti Si no estás conmigo, solo adiós Le pido que tú vuelvas sin lamentar El tiempo que perdimos tú y yo Rompiéndonos el corazón 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 Pasan los días y no puedo vivir No puedo vivir sin ti Desde que te fuiste nada es igual Nada puedo hacer sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Nada puedo hacer sin ti Nada puedo hacer sin ti Y aunque mi esperanza Desvaneció Todos tus recuerdos Están en mí Los besos que nos dimos Tú y yo No sé por amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón